Muy buenas noches, así es. El evento estuvo encabezado por el asesor presidencial para las Américas de la Casa Blanca, Christopher Doe, en la conferencia Business Future of the Americas, que busca fortalecer los lazos democráticos y fomentar el crecimiento económico en la región. El asesor especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Christopher Doe, hizo un llamado a la República Dominicana y a las Américas para fomentar la prosperidad económica compartida y sostenible y asegurarse de que la democracia cumpla con el pueblo. El mensaje fue emitido en el marco de la conferencia Business Future of the Americas, realizada este miércoles en Santo Domingo, con el auspicio de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, y la Cámara Americana de Comercio en República Dominicana, Amchal Díaz, que conmemora su centenario en el país. La Cámara de Diputados convirtió en ley al aprobar en segunda lectura el proyecto que modifica a los artículos 15, 16, 16.1 y 17 de la legislación número 5087 del 1987 sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias de la República Dominicana. El proyecto indica que las Cámaras de Comercio y Producción podrán establecer en sus respectivas jurisdicciones una corte de arbitraje y resolución alternativa de conflictos con una personalidad jurídica dedicada a la administración de procesos de resolución de conflictos que surjan entre dos o más personas físicas o jurídicas, miembros o no de las Cámaras, que hayan acordado someter la resolución de estos a los métodos de resolución alternativa de conflictos de conformidad a los reglamentos de la entidad de que se trate. El Banco Central Europeo elevará este jueves la tasa de interés hasta su nivel más alto en 22 años y dejará la puerta abierta a nuevas subidas, prolongando así su lucha frente a la inflación, incluso en un momento en que la economía de la zona euro flaquea. El crecimiento de los 20 países que comparten el euro está, en el mejor de los casos, estancado y la inflación lleva meses moderándose, gracias a la disminución de los precios de la energía y a la mayor subida de las tasas de interés en los 25 años de historia del Banco Central Europeo. La Reserva Federal Estadounidense decidió este miércoles mantener estable su tasa de interés de referencia en 5 a 5,25% en la primera pausa de su ajuste monetario desde marzo de 2022, desde cuando vienen subiendo, aunque prevé nuevos aumentos de aquí a fin de año. Esta decisión unánime del Comité de Política Monetaria debe permitir evaluar las informaciones económicas adicionales y sus implicancias para la política monetaria. Europa seguirá subiendo su tasa de interés mientras Estados Unidos decide pausarla por el momento, cada quien de acuerdo a sus realidades económicas. Hasta aquí las económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R. N. N.